Muchas gracias por haber venido. Por favor, Chav, gracias. Julián, voy a dar unos datitos y volvemos a conversar. ¿Te parece bien? Pero, por adelante. Bueno, vamos con los datos políticos. Ustedes saben que estamos transitando la etapa final de un gobierno, hay un año y pico, el gobierno está en poner toda su energía, en defender sus posiciones. Esto ha hecho que alguna gente que no frecuentaba el primer plano, ahora tuviera que aparecer, ya sea porque la Presidente lo pidió o por voluntad propia, vamos a hablar del defensor. ¿Quién es el defensor? El influyente secretario legal y técnico de la Presidencia abandonó su despacho, comenzó a mostrarse públicamente, defendió con ahínco, entre otras cosas, el pago de la deuda con sede en Buenos Aires, defendió también la idea de la nueva ley de hidrocarburos que el gobierno está llevando adelante, y se convirtió así en uno de los puntales de las voces de la Casa Rosada, Carlos Zanini. Y en este tema electoral, obviamente todo el mundo mide a todo el mundo. Medir qué significa. Sí, decir a un encuestador cómo repercute esta figura, cómo repercute a otra. Hay un protagonista reciente de esta realidad que no mide. No mide. ¿Quién es Máximo Kirchner? El lanzamiento de Argentinos Juniors, que nació en la provincia, que puede ser candidato a nivel nacional, la verdad que no movió el amperímetro. No está midiendo a Máximo Kirchner con la intensidad que tal vez la Casa Rosada y sus allegados se habían autogenerado. Está ahora la oportunidad de Río Gallegos. El actual intendente, que iba a ser nuevamente candidato, se bajó para darle una oportunidad a Máximo Kirchner, pero todavía los números no le dan. Y siguiendo con la cuestión electoral, vamos a hablar de fórmulas. De fórmulas. Ustedes me dirán, pero es muy rápido, faltan las pasos. Pero hay gente que se está acomodando. Vamos con la fórmula 1. No, la de carrera. Fórmula y 1. Cobos, Biner. Están dialogando. El otro día se lanzó Sanz como candidato a presidente. Ni Biner ni Cobos estuvieron. Están hablando muchos. Biner aceptaría ser segundo de Cobos. Este va a ser uno de los polos del Frente Amplio Unen. Y está marchando. Está marchando esta posibilidad si es que Biner no tiene que volver a desembarcar en Santa Fe por si hay problemas electorales. Y vamos ahora a la fórmula entre paréntesis 2 que sale del Frente Renovador y no fue desmentida la posibilidad que Massa de ser candidato a presidente comparta la fórmula con Roberto Lavagna. Nadie lo desmintió. La Habana se cayó. De hecho, está atendiendo asuntos personales. Va a viajar a seminarios en el exterior. A Massa le conviene, dicen, esta candidatura de La Habana porque le da prestigio en algunos lugares donde le resulta difícil llegar. Y para terminar, y teniendo todavía el tema electoral, alguien dijo, yo no soy candidata. Ni lo quiero ser, podría agregar yo. Se trata de Karina Revolini, que de alguna manera se ha convertido en embajadora de Daniel Scioli ante gobernadores, ante intendentes. La han medido. La verdad que mide bien, pero ella dijo, no, yo hago lo que Daniel me pida. Yo, candidata, no voy a ser. Julián, en un minutito, ¿qué debemos esperar de esta nueva gestión del Banco Central y la economía? Yo creo que, por un lado, lamentablemente, no demasiado del Banco Central. Un poquito más de restricciones, me da la sensación en lo que tiene que ver con la reserva, los dólares. Y los pesos es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué instrumentos le podés ofrecer a la gente para que en lugar de consumir... En el primero, confianza. Yo creo que sí. Yo creo que esa es la primera. Y no han arrancado por ahí, me parece. Se han arrancado por otras medidas que uno podía tomar en un conjunto, en un paquete, pero no en forma aislada. La de las tasas de interés es una. Me parece que es interesante, pero que, obviamente, es insuficiente. Rodolfo Santaglio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Gracias por haber venido. Al contrario, ustedes. ¿Degamos a esperar cambios en la economía a partir de esta jugada, de cambiar la titularidad del Banco Central, de endurecerse con los bancos, de pedirle de vuelta a las cerealeras? Vino que es más de lo mismo. La ratificación del rumbo económico que viene de hace mucho tiempo y de la impronta que le ha puesto el Ministro de Economía en el último año y pico, donde la poquita racionalidad que le podía poner el anterior presidente del Banco Central, me parece que queda un paso atrás. Ahora, Santángelo, uno se pregunta, en todo caso, si Kicillof, ya y